No solamente para agronomía veterinaria, sino también para ciencias económicas, un proyecto que armamos allá por el año 2012, 2013, y que en su momento se buscó financiamiento de manera recurrente ante la SPU. Estoy hablando cuando el secretario de política universitaria era el profesor Caballero, y bueno, después hubo un cambio de conducción en el gobierno nacional, y eso quedó pendiente hasta que salió la posibilidad de ofrecer la tecnicatura a nivel territorial en la localidad de Vicuña Máquena, mediante un contrato de SPU, Universidad Nacional Río Cuarto y la comunidad de Vicuña Máquena, la municipalidad de Vicuña Máquena, y así pudimos dar comienzo, sería el año 2018, empezamos con la primer corte en Vicuña Máquena y en la sede local acá en Río Cuarto. Es un, indudablemente, que es un proyecto para nosotros importante por varios motivos. Primero porque fue una, de alguna manera fue un trabajo bastante colaborativo entre dos facultades, la posibilidad de que se integren dos facultades en el dictado de una tecnicatura, y después que de alguna manera es una tecnicatura que responde a todo lo que tenga que ver con gestión de empresas agropecuarias y agroalimentarias, un tema, digamos, central en lo que es la economía y el desarrollo de la región. Con financiamiento de SPU pudimos abrir la primer corte, este año cerramos esa primer corte, a mitad de año vamos a cerrar la primer corte, vamos a tener los primeros egresados, y después, bueno, volvimos a abrir una segunda corte que estaría entrando en el segundo año y ahí vamos a, de alguna manera, a dejar la posibilidad de continuar porque, bueno, son financiamientos que requieren algún aporte económico o bien externo del Ministerio de Educación o bien de la propia universidad, y el año pasado una presentación de una solicitud en el Consejo Superior por parte de estudiantes, estudiantes que estaban transitando la tecnicatura en Maquena, que estaban transitando la tecnicatura en Río Cuarto y una serie de estudiantes que tenían la necesidad de poder tomar esa carrera a futuro. Entonces, bueno, se hizo una presentación en el Consejo Superior, el Consejo Superior lo bajó a la Comisión de Presupuestos para la discusión más que todo presupuestaria y académica, por supuesto, y bueno, hoy se aprueba la iniciación de una nueva corte que iniciaría ahora en 2020, y bueno, creo que yo supongo que los primeros días, ahora nos tenemos que poner de acuerdo para iniciar las clases los primeros días de abril, supongo yo. ¿Esto pone de manifiesto la necesidad de estos títulos intermedios? Sí, sí, por supuesto. En muchos ámbitos, y hoy lo expresé aquí en el Consejo Superior, pero en muchos ámbitos yo he planteado que la universidad ha tenido un rol importante no solamente en el desarrollo de carreras de grado, sino también de posgrado, y han dado una respuesta importante a lo que es el territorio de influencia de la universidad, pero es una deuda de alguna manera, por lo menos desde mi punto de vista, es una deuda que tiene la universidad con la sociedad y con los problemas que hoy aquejan la sociedad, tanto problemas energéticos, problemas ambientales, de salud, y esa necesidad que tienen muchos estudiantes de no incorporarse a carreras demasiado largas, sino de poder hacer carreras intermedias o tecnicaturas, pero que esas carreras o tecnicaturas dan fuerte respuesta a las necesidades de la región. ¡Gracias!